Gracias por ver el video Plaza Amador, pedacito del barrio alegre donde viví Plaza Amador, Plaza Amador, bellos recuerdos llevo en el alma siempre de ti Recuerdo siempre aquellos tiempos en que el fútbol y el vacilón La comparsa y la jodevera alegraban mi corazón Las frituras de Doña Andrea, las antorchas la Navidad La Chiriqui y la Ambo Mundos, la coladera del Teatro Ancon Plaza Amador, Plaza Amador, pedacito del barrio alegre donde viví Plaza Amador, Plaza Amador, bellos recuerdos llevo en el alma siempre de ti El granillo, la mariposa Quinto patio, la Nueva York Rodaniche y el gato negro Los lugares que andaba yo Esto es solo para recordarles La linda infancia que tuve yo Plaza Amador, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, me de las colinas Y a ustedes todos los placinos, mi saludo de corazón Plaza Amador, yo no te puedo olvidar Plaza Amador, yo no te puedo olvidar Plaza Amador, Plaza Amador, pedacito del barrio alegre donde viví.